hoy os traigo uno de esos vídeos cortitos pero muy útiles que os va a ayudar a ahorrar una cantidad enorme de oro así que amantes de diablo vamos a ello muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de diablo 4 para los que ya llevéis tiempo jugando sabéis que una de las cosas que más dinero se nos va a tragar es el ocultista vale precisamente esta funcionalidad de aquí del ocultista esto vale este reemplazar a fijo es un tragadero de oro y material es bastante curioso y lo bueno es que a priori hay una manera más o menos de saber si el reemplazar una fijo para que nos salga al que nosotros estamos buscando va a costar más o menos intentos o lo que es lo mismo va a costar más o menos oro ya sabéis que hay una cosa de la que nos llevamos quejando un montón de tiempo yo lo comento en cada uno de mis streamings y es que si yo pongo aquí cualquier objeto por ejemplo este anillo y selecciono cualquiera de los afijos no me dice que afijos pueden salir como parte de este reemplazo con lo cual es imposible saber a priori si hay una lista infinita de afijos entre los que va a estar el que yo busco o si por lo contrario una lista relativamente pequeña y va a ser más fácil encontrar el afijo que yo quiero por si esto fuese poco por lo visto hay afijos que tienen una probabilidad mayor de salir y esto aparentemente está demostrado como lo podemos saber pues gracias a la página de 4 craft y es que esta página contiene un montonazo de información útil entre otras cosas podemos buscar afijos directamente la lista de afijos podemos ver los rangos que tienen estos afijos vale por cada uno de los tiers esto ya lo he explicado en otros vídeos podemos dividir estos afijos por clase para buscarlos de una clase en particular tenemos también la lista exacta pues de objetos que hay ya sean únicos raros etcétera tenemos también por supuesto una lista pues de las habilidades que hay por cada una de las clases y tenemos la lista de recetas y sus costes añadir huecos crafteo de elixires encantamientos mejora de pociones y lo último por lo que es lo correspondiente a la temporada vale lo que es la parte de licor pero realmente lo más lo más interesante de esta página es la parte de el encantamiento entonces qué es lo que tiene de particular esta herramienta y por qué es tan útil pues porque básicamente nos permite meter aquí el item level que tiene el objeto vamos a suponer 780 vamos a poner aquí lo que nos daría el vendedor por venderlo vamos a suponer 22 mil o 21 mil vale vamos a decir que es un objeto ancestral vale no es legendario no lo hemos rodeado legendarios ancestral raro y vamos a hacer el ejemplo pues con un anillo vale nos sale esta página de aquí cosas importantes de aquí de esta página que estáis viendo ahora mismo primero este simbolito de aquí voy a hacer esto más grande para que se vea mejor vale como decía este símbolo de aquí esto que se ve aquí que es como una especie de calavera con cuernos significa que es un afijo prioritario dentro de los anillos en este caso os acordáis que os acababa de decir que en principio hay afijos atributos que salen o tienen a salir más frecuentemente que otros pues esto es precisamente lo que te dice una de las cosas que te dice esta página este afijo que es el de probabilidad de crítico tiene muchas más probabilidades de salir que cualquiera de los otros afijos que puede tener los anillos visto eso este otro iconito de aquí lo que indica es que la escala de esa estadística de este afijo es progresivo vale va escalando en función del item level del objeto si os fijáis en los de aquí arriba que tienen un rango si yo le doy aquí a la t lo que me va a indicar es los rangos que tiene en función del tier del objeto de poder de objeto que tiene el objeto sabéis que a partir de 725 es el último tier es el tier 1 y va a tener estos rangos en el caso de daño enemigos que están aturdidos si os fijáis bien en el rango superior de esto 23.5 veréis que por mucho que lo aumente yo el nivel de objeto esto no se va a ver incrementado pero sin embargo en estos en los que tienen este iconito vale que éste va de 52 a 123 veréis que esto sí que se sigue incrementando vale fijaros está ahora mismo pone de 52 a 123 y el de aquí 16.5 a 23.5 vale si yo esto lo cierro para que lo veáis más claro y aumento el poder de objeto a 820 por ejemplo fijaros este rango sigue siendo el mismo pero este no este este se ha visto incrementado este uno de los puntos que tenéis que tener claros entonces yendo al punto concreto de lo que realmente ofrece la herramienta es lo siguiente imaginaros que yo tengo un anillo de hecho imaginaros no voy a poner un ejemplo concreto mirad tengo aquí tres anillos uno que tiene daño a vulnerables daño a enemigos con el estado de ralentizado daño a enemigos con el estado sufriendo daño en de sombra en el tiempo y daño a enemigos afectados por control de masas imaginaros que yo en mi build no quiero llevar el de 13.5 por ciento de daño a enemigos con el estado sufriendo daño de sombras en el tiempo y lo quisiese cambiar pues para tener probabilidad de crítico como de fácil sería que me saliese a mí ese atributo pues si me llevo estos datos a la página son 770 de poder de objeto vale pues lo ponemos 770 de poder de objeto valor de venta 23.636 23.636 es un anillo ancestral con lo cual hasta aquí todo bien ahora que afijos tenía tiene daño vulnerables daño a enemigos en el estado de ralentización daño con enemigos fijo daño de sombra en el tiempo y daño a enemigos afectados por el control de masas esos cuatro pues los marcamos aquí como que nuestro anillo los tiene vale tenemos aquí este de aquí vale enemigos afectados por el control de masas daño a enemigos vulnerables también lo tenía daño a enemigos ralentizados también lo tenía y ahora si busco aquí abajo que he cambiado a la clase de nigromante que no lo tenía bien puesto si busco aquí abajo veis aparece el de daño a enemigos afectados por daño de sombra en el tiempo también lo tenemos vale vale llegado a este punto que hemos marcado los que tiene nuestro anillo cuál queremos obtener critical strike chance vale para enviar cualquiera de los que tenemos por probabilidad de crítico pues para ello lo marcamos con este botón de aquí que es añadir como requerido y veremos que no nos lo ponen rojito una vez que hacemos eso ya la página la herramienta hace los cálculos que tiene que hacer por debajo y nos dice que más o menos que es lo que significa este símbolo más o menos en un intento vamos a poder conseguir este afijo y nos pone pues el coste asociado a lo que sería ese intento 70 908 de oro 16 cristales velados y una alma olvidada vale que al final es por lo que gusta un intento con lo cual aquí muy bien porque estamos buscando un atributo una fijo que es prioritario vale que está marcado como prioritario y que es bastante más probable que nos salga al intentar hacer estos cambios de atributo que ocurre sin embargo voy a poner otro ejemplo que ocurre si por el contrario el atributo que estamos buscando no es prioritario pues atentos a lo que ocurre vuelvo para el juego y aquí tengo otro anillito este de aquí que ya tiene probabilidad de golpe crítico tiene daño físico tiene que los magos esqueletos heredan parte de las espinas y que el golem también hereda parte de las espinas vale voy a meter esto en la página vale ya tengo volcado aquí los datos los cuatro afijos que tiene el collar tengo puesto su ítem level el coste que me daría o el dinero que me darían por venderlo etcétera pues ahora imaginaros que el atributo que yo quiero sacar está dentro de ese grupo de afijos prioritarios vale que son como os digo estos que están marcados aquí con la calavera imaginaros que es por ejemplo este vale que me da más armadura fijaros si yo lo marco como requerido más o menos nos va a llevar unos cinco intentos que nos salga este atributo y el coste va a ser por de un millón y medio aproximadamente vale de oro hasta aquí bueno bien un millón y medio realmente no es mucho ahora qué pasa si en vez de ser el aspecto que buscamos uno que está marcado como prioritario buscamos pues uno que no lo está por ejemplo este de aquí más uno o más dos a todos los rangos de las habilidades de maldición pues fijaros lo que ocurre si yo lo marco el coste se dispara a 68 millones de oro casi 30 intentos hasta que salga el afijo hasta que salga este afijo en particular y es más tened en cuenta que el afijo puede salir con el rol mínimo vale el rol es de 1 a 2 puede salirte con el rol 1 con lo cual si quieres el rol máximo tendrías que seguir intentándolo entendéis ahora el tremendísimo gasto que puede suponer para alguien que no tenga claro esto que esté dándole trace a un objeto es tirar directamente el oro literalmente es tirar el oro entonces cuál sería la recomendación aquí bueno pues sencillo intentar priorizar siempre aquellos objetos vale accesorios armadura etcétera que tengan afijos que no sean prioritarios que no esté marcados aquí como prioritarios y que os hagan falta imagina que por ejemplo que yo estoy viendo por un collar que me interesa que tenga velocidad de movimiento que tenga estabilidad aquí está de aquí lo voy a quitar lo quito lo quito y lo quito vale quiero que tenga también daño a las habilidades de hueso e imaginaros que también tiene daño a las habilidades de sombra vale pero que no me interesa pero lo tiene este atributo y a mí el que me interesa por ejemplo es reducción del coste de esencia vale me podría venir bien para una build de hueso de lanza de hueso pues este que ya sería perfecto porque de los tres que tengo aquí puestos que me interesan son tres que no están como prioritarios que es realmente complicado que los vayamos a poder sacar haciendo reroll sobre el objeto sin embargo si yo el que busco es este ya no son los 70 casi 70 millones que había antes que era una auténtica burrada ahora son 20 sigue siendo bastante porque estamos hablando del caso de un collar que es complejo que salga el atributo que tú quieres pero es bastante menor que los sesenta y pico 70 millones que nos costaba antes con lo cual como os digo esto lo tenéis que tener muy en cuenta no os pongáis a hacer reroll sobre una pieza que no tenéis claro cuánto os puede costar buscar el afijo o encontrar el afijo que queréis porque literalmente podéis estar tirando el oro y los materiales a la basura y nada más gente hasta aquí el vídeo de hoy como decía es un vídeo muy rápido pero creo que es bastante útil que la gente conozca esto porque he visto muchos casos de personas intentando rerollear objetos atributos que no te llevan literalmente a ninguna parte nada más que quedarte pobre de oro así que la próxima vez que llevéis un objeto al ocultista tened muy en cuenta esto que os acabo de explicar y lo que os digo siempre si os molan este tipo de vídeos dadle un like que me ayuda una barbaridad y nos vemos por santuario